Rata Blanca, una de las bandas referentes de rock argentino, celebrando sus 25 años, se presentó en el Amfiteatro de la Juventud. Lo hizo vibrar con sus principales canciones. A continuación, la cobertura por Data TV. Estamos en el Amfiteatro con uno de los integrantes de Rata Blanca, grupo que hace furor en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Sánchez, soy bajista de Rata Blanca. Saludos. 25 años y siguen vigentes en el rock argentino, también en Sudamérica y en todo el mundo. Sí, 25 años. La verdad que, bueno, es un honor, un orgullo, un agradecimiento para todos los fans que nos siguieron durante todo este tiempo, que nos siguen actualmente. Y bueno, esto empezó hace más de un año, empezamos a festejar los 25 años. Ya podemos festejar los 26 si queremos, porque ya es más de un año que estamos con esto. Y bueno, venimos a Formosa después de mucho tiempo, no me acuerdo cuánto, pero con muchas ganas de tocar, con muchas ganas de pasarla bien con la gente. Como un agradecimiento hacia la gente, hacia los fans, porque la verdad que estamos llenando todos los lugares donde vamos a tocar. Y a veces sorprende, más allá de que el grupo esté más allá de los números, y si viene poca gente o si viene mucha gente, nosotros seguimos nuestro camino. Y muchas veces no nos fijamos en eso, pero, o sea, nos damos cuenta que la respuesta del público es la mejor y estamos muy agradecidos por eso. Después de tanto tiempo, la verdad que... ¿Y a qué creen que se debe la permanencia? A las canciones, a las canciones, a lo que es el grupo en vivo, la potencia que tiene el grupo, la fuerza que tiene el grupo en vivo. La verdad que Rata Blanca, más allá de las canciones, que obviamente que es lo que la gente gusta, gusta del estilo, obviamente, musical del grupo. Rata Blanca en vivo es una banda que tira mucha energía y la gente lo siente, le gusta y bueno, aquí estamos. Vamos a cerrar esta gira por este año, el 28 de noviembre en el Teatro Ópera, tocando con dos ex-integrantes del grupo, Gustavo Arroba y Sergio Berdicheschi. Vamos a hacer el Guerrero del Arcoíris, que fue el tercer disco del grupo. Y al mismo tiempo, con la formación original, vamos a tocar El Camino del Fuego, que es un disco del 2000, que fue la segunda etapa de Rata Blanca. Así que todos los que estén por Buenos Aires, los esperamos ahí en el Teatro Ópera el 28 de noviembre. En nombre de todo el grupo queremos mandar un saludo para toda la región, para todo el norte de Argentina, para todos los que nos ven, para todos los que nos siguen, los que nos siguieron, para los países limítrofes que siempre estamos de gira por ahí. Y nada, gracias a todos. ¡Muy buenas noches! ¡Formación! ¿Cómo están? ¿Me escuchan cómo están? ¡Wow! ¡Qué bueno verlos! Cuando venimos eran así ustedes. Así. Hace 20 años que no los vemos. Crecieron. Mirá las chicas. Crecieron. ¿Están bien? ¡Hola, acá estamos, señores! ¡Vamos a tener una noche de mucho rock and roll! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a tener una noche de amor! La hermosa vieja Y si Sonidos carichas En tu bandida En tu bandida En tu bandida En tu bandida Y ya tu con el amor Era tu raro Y ya tu me esperas Y ya tu me esperas Y ya tu me sigo Mi sensación D Greater Si Cámara Dia En tu bandida El 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 No puedo enmigo Tengo apasionado Ya no me deje caer No puedo vivir sin vos Tengo apasionado No puedo enmigo No quiero que tenga esta agosto Yo no alcanzo Tengo apasionado Tengo apasionado No puedo enmigo No puedo enmigo Tengo apasionado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Las fútホ ando ¡Ah! Sonido a Encontro ¡Mm! ¡Ah-ah-ah-ah-ah ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Besar tu cuerpo en los crueles de alguien te pones fuera de vos me voy sintiendo lo que me cambió lo que me llamó mi rez 163 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!